Estamos contentísimos a la mañana, a la incertidumbre por el clima, por el tiempo, no sabíamos qué iba a pasar. Es más, muchos ex-pilotos de Buenos Aires, sobre todo, se han quedado porque estaba lloviendo mucho en Buenos Aires y no se animaron a venir. Pero bueno, qué sé yo, yo creo que salió una jornada inolvidable, vuelvo a repetir, 40 años de historia del CAM, resumidos en una jornada histórica y bueno, yo creo que todos nos vamos felices. Tengo que ver un poco ahora, sacar un poquito la cuenta, pero había más de 50, vos viste, era imposible tenerlos a todos, todos querían salir, todos querían ir rápido y bueno, salió lo mejor que pudo. La idea hace unos 4 o 5 años, cuando empezamos, hicimos la página en Facebook, la historia del CAM, empezamos a volcar fotos, mucha información que nosotros teníamos, después hicimos los básículos coleccionables, empezamos a hacer, recién está el 1 y el 2, ya estamos trabajando en el 3 y bueno, para los 50 años de Santa Clara, la idea fue traer algunas motos de antes, se pudo hacer, pero la fecha del CAM no tiene tiempo, realmente hay muchas categorías, el CAM está en un nivel allá por las nubes, entonces la idea era hacer algo especial para que sobre todo los ex pilotos disfruten la jornada y yo creo que salió bien. Y se eligió Santa Clara porque Santa Clara Buenavista es la clásica de todos los tiempos, como decía Alemán y la carrera que todos quieren ganar y tenía que ser Santa Clara, por eso yo creo que la tierra era esta. ¿La idea es volver a realizar otra concurrencia así de pilotos de la historia? Y bueno, ya lo están pidiendo, ahora hay que hacerlo otra vez, hay que hacerlo otra vez, por supuesto, las ganas siempre están, las motos se están reconstruyendo, hay muchas más en reconstrucción y quién no te dice que lo podamos repetir.